¿Aspira este año tener el zapallo más grande del concurso? Espero. Eso es lo que uno se espera y se aspira, que sigamos en adelante por este festival que hay. Entonces queremos sembrar y sembrar a ver si nos sale más grande. Este festival nació en el 2016 en una reunión con nuestros agricultores y los ejecutivos de la cooperativa. ¿Por qué no promocionamos? ¿Por qué no divulgamos? ¿Por qué no incentivamos la siembra de esta tradicional hortaliza? Y en efecto así lo hicimos y a través del cuarto festival del zapallo nosotros elegiremos al zapallo más grande, al zapallo más pesado y al zapallo más original. 133 con 15. El zapallo tiene muchísimas bondades, su cáscara es alta en fibra y en minerales, su pulpa es rica también en nutrientes y su pepa estaría muy bien para hacer snacks porque tiene gran cantidad de sustancias oleosas. Realmente el zapallo tiene muchas ventajas, se podría hacer desde mermeladas hasta espesantes, se puede hacer barras energéticas con todo el zapallo, se puede hacer snacks. Realmente tienes una gran posibilidad de industrialización porque las cantidades de zapallo que tienes en Sitcho son increíbles. Gracias.